Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy, martes, vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente, y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Aum 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 Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Suelto el pasado. Respiro y al soltar el aire suelto los recuerdos agradables. Respiro y al soltar el aire suelto los recuerdos dolorosos. Suelto el futuro. Respiro y al soltar el aire suelto las expectativas deseables. Respiro y al soltar el aire suelto las expectativas que me dan miedo. Respiro y al soltar el aire suelto las expectativas deseables. aire, suelto las opiniones y los gustos personales. Respiro y al soltar el aire, suelto los juicios y las comparaciones. Respiro y al soltar el aire, suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Libre de los anteojos que distorsionan la visión, me dispongo a observar la realidad, tal cual es. Mantengo la columna vertebral amablemente erguida. Y llevo la atención a la respiración. Respiro y soy consciente de la respiración. Respiro y soy consciente de la respiración. Gracias. Respiro y sé que estoy respirando. Respiro y con la atención acompaño la respiración desde que comienza hasta que termina. Respiro y con la atención. 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 Gracias. 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 Consciente del enorme sufrimiento que provoca la pérdida de la propia vida y la de los seres queridos, me comprometo a respetar, cuidar y defender la vida propia y la de los demás seres. Gracias. 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 Abro. Cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía, en el abdomen. Gracias. Si esta práctica que acaba de concluir me reporta algún beneficio, que ese beneficio se haga extensivo a todos los seres. Gracias porbandados a los seres humanos que indicadores en el humano es el único que se hará desdemental. 0, 누구 antes, en el ad SUBIDAD Gracias.